bueno sí aquí estamos de nuevo vamos a ver si me sale porque esta mañana me lo hice y me salió bien pero ustedes saben que las cosas buenas dicen que se dan una sola vez oye buenos días por ahí para todos los amigos que nos pueden ver pienso yo si yo soy larimar cuba vamos a ver si me sale vamos a darle un pequeño espacio aquí porque después estoy como que desaparecida o perdida no tan apretado señores porque si no imagínate le molesta vamos a ver si sale esto tocineta nada te piensas que me va a quedar así no 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 te pienses que me va a quedar así vamos a ver estas telitas son súper suaves no 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 mira el truco es que si no te quieres peinar y te quieres hacer un turbante se queda algo más o menos diferente si si pero no así no larimar si no yo no sé por qué pero no me está saliendo esta mañana me salió bien vamos a apretar otro poquito más y vamos a intentarlo de nuevo un lacito señores yo no quiero un lazo completo así no 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 para que se quede así no no eso lo repetimos ya y dijimos que no yo lo que quiero es que esto que ustedes ven aquí se introduzca ay no se introduzca por aquí en un lugar que les sea tan pero tan cómodo a ustedes que si de momento tú no quieres peinarte y quieres llevar algo afro y rico te queda así o bueno como tú lo desees cejita cómica gafita ah yo creo que sí ahora sí y sí sí y creyoncito que me falta que anda por ahí pero bueno yo creo que ahora sí feliz día tengan todos y nada señores a ponerle corazón a Cuba chao a